Listo, nuevamente bienvenidos a todos a una nueva charla del grupo de interés en medicina interna de la Universidad Nacional. Vamos a continuar con nuestro ciclo de nefrología con la charla de glomerulopatías primarias. Esta charla va a estar dada por Dana Verano, de octavo semestre, Ekaterina Guayacán, de octavo semestre, y Natalia Márquez, de séptimo semestre. Listo, muchas gracias Dani. Buenas noches a todos del contenido de la charla de hoy. Para iniciar con la introducción, vamos a hacer la definición de glomerulonefritis o glomerulopatía. Este es un término utilizado en general para designar enfermedades que afectan la estructura y la función del glomerulo renal. Son entidades clínicas muy heterogéneas, tanto en su etología, en la evolución clínica, en sus manifestaciones y en su pronóstico, pero que tienen como común denominador la inflamación del penacho u ovillo glomerular, normalmente mediado inmunológicamente. Nos referimos a glomerulopatías primarias, cuando la afectación renal no es consecuencia de otra enfermedad sistémica y las manifestaciones clínicas son restringidas al riñón, mientras que las glomerulonefritis secundarias se da la afectación en el seno de una enfermedad sistémica como el lupus y la diabetes, entre otras. Para la clasificación, al ser entidades tan heterogéneas, no habría una clasificación que podría determinarlas a todas, por lo que las definimos según distintos ítems. El primero es la evolución clínica en glomerulopatías agudas o agudas y crónicas. Una glomerulopatía aguda es aquella que comienza en un momento conocido, normalmente con síntomas claros y suele acompañarse de maturia, en algunas ocasiones proteinuria, edemas, hipertensión arterial e insuficiencia renal. Glomerulopatías subagudas suelen tener un comienzo menos claro y un deterioro de la función renal que es progresivo en semanas o meses, normalmente sin tendencia a la mejoría y las glomerulopatías crónicas, pues independientemente del momento de inicio de los síntomas, tienden a cronificarse en años. La evolución es variable durante los años, pero la evolución es progresiva, una vez se haya instaurado la lesión y normalmente están representadas por hematuria, proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal. La segunda clasificación es según su histología, que quizás es la clasificación más utilizada y la que aporta mejor información sobre el pronóstico. Aquí es donde entra a desempeñar un papel decisivo la biopsia renal, que nos permite hacer un diagnóstico específico para aplicar un tratamiento adecuado y tal vez diferenciar si las lesiones son de inicio agudo o crónico, que son datos que no podrían sospecharse en todas las historias clínicas. Y estas las dividimos en glomerulonefritis proliferativas y no proliferativas. Las glomerulonefritis proliferativas son la mesangial por depósitos de IgA y de IgM, la membrana proliferativa, la endocapilar difusa y la extracapilar. Y las no proliferativas, pues que no representan un aumento en el número de células glomerulares, son la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis segmentaria y focal y la glomerulonefritis membranosa o extramembranosa. Y la tercera clasificación es según las manifestaciones clínicas, según la cual podemos dividirla en seis patrones. Alteraciones urinarias asintomáticas, hematuria macroscópica, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y glomerulonefritis crónica. La glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por una aparición gradual de proteinuria, hematuria e insuficiencia renal y progresa en el lapso de días a semanas, mientras que la glomerulonefritis crónica se caracteriza por una aparición gradual de proteínuria, el deterioro renal se da pues hacia años. En esta tabla podemos identificar las siete glomerulopatías primarias en la parte de la izquierda y su presentación en manifestaciones clínicas e histológicas, pues como su frecuencia de presentación, pero pues esto lo vamos a hablar mejor en cada una de las enfermedades. Listo, entonces empezamos con la glomerulonefritis o enfermedad de cambios mínimos, que es la principal causa de síndrome nefrótico en niños, es el 70-90% de casos de síndrome nefrótico en niños mayores de un año. Y la tercer causa de síndrome nefrótico en adultos, seguido de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y de la nefropatía membranosa. La edad de presentación habitual es acerca de los 20 años y no distingue género, se presenta en igual medida tanto en hombres como en mujeres. Las principales características son, bueno, que tiene un inicio abrupto de proteínuria de 3 a 20 gramos al día, se caracteriza por un síndrome nefrótico plenamente manifiesto, normalmente sin hipertensión arterial o con un leve incremento en cifras tensionales, sin elevación en azodados. El sedimento urinario puede estar normal o con leve hematuría microscópica y quizá la característica más importante que tiene rápida y favorable respuesta al tratamiento conservador o con corticoitis, que vamos a ver más adelante. Listo. La patogenía de la enfermedad de cambios mínimos no se conoce con exactitud, pero los estudios la han centrado en la integridad y biología de los podocitos, específicamente en la función de los pedicelos. Pues se ha documentado que existe un borramiento y fusión de los procesos de los podocitos debido a ciertas teorías. La primera es la disfunción o desregulación de las células T que conduce a la liberación de citoquinas y esto a la regulación a la alza de la expresión de proteínas como el clúster de diferenciación 80 y la CENIP que finalmente terminan afectando la integridad de los podocitos. También sobre factores circulantes sistémicos que alteran la función de los podocitos específicamente y la activación de células beta. En esta imagen podemos ver en la izquierda, permítanme pongo el puntero, bueno, en la izquierda podemos ver una barrera de filtración glomerular en un paciente sano y en la derecha una barrera de filtración glomerular en la enfermedad de cambios mínimos, donde observamos que los productos microbianos o las interleuquinas se van a unir a receptores de tipo TOL, lo que llevan a sobreexpresión de proteínas como el CD4 y el CEMIP que van a interaccionar bloqueando las proteínas FIN y NSK que dan como resultado la desfosurilación de la nefrina. La nefrina es una proteína transmembrana que se expresa exclusivamente en los diafragmas de filtración de los podocitos y es indispensable para la formación de sus pedicelos. Entonces, este último evento causa una desregulación de la corriente abajo de la unión de la nefrina con el citoesqueleto de actina, esto causa una reorganización del citoesqueleto por lo que se fusionan los pedicelos y pues aumenta la barrera de filtración. Listo. En cuanto a la patología, pues en la microscopía óptica no vamos a observar complicaciones al igual que en la inmunofluorescencia, normalmente no hay complicaciones y lo que podemos encontrar son hallazgos en la microscopía electrónica que se caracterizan por el borramiento y fusión de los pedicelos de los podocitos. Acá vemos otra microscopía. Y en cuanto a los paraclínicos básicos, pues son los paraclínicos de un síndrome nefrótico que es proteína urea en rango nefrótico, en el perfil metabólico, vamos a encontrar la proteína total baja, la albúmina baja, el calcio total bajo, pues el calcio ionizado se une a la albúmina. En el conteo sanguíneo, pues hemoconcentración, trombocitosis por la extravasación de líquidos al espacio intersticial. Y finalmente en el tratamiento, pues en lo que respecta a adultos, el tratamiento inicial es con prednisolona, es el medicamento de primera línea, y se inicia con a dosis de un miligramo kilogramos día o dos miligramos kilogramos interdiario durante 4 a 16 semanas. Se tiene que ir disminuyendo la dosis durante el curso de 6 meses luego de haber logrado la remisión, entonces la enfermedad responde también a corticosteroides, normalmente para ahí, pero en pacientes con recaídas frecuentes y pacientes dependientes de esteroides, se opta por ciclofosfamida y ciclosporina. La ciclofosfamida a dosis de 2 miligramos kilogramos día durante 8 a 12 semanas luego de haberse logrado la remisión con el esteroide, y la ciclosporina a una dosis de 4 a 5 miligramos kilogramos día durante 1 a 2 años. En pacientes que sean intolerantes a estos medicamentos pues anteriormente nombrados, se puede haber micofenolato de mofetilo o rituximab, pues anticuerpos monoclonales. La segunda enfermedad es la glomerulosclerosis focalisegmentaria, que pues tiene una, pues la glomerulosclerosis focalisegmentaria es primaria en el 60% de los casos y secundaria en el 40% de los casos. La forma primaria que es la que traemos aquí, tiene inicio de presentación entre la tercera y cuarta década de la vida, con un predominio en el género masculino. El 70% de los pacientes con la enfermedad debutan con síndrome nefrótico, con una proteinuria menor o igual a 10 gramos en 24 horas. Normalmente una proteinuria mayor a este rango se debe a etiologías secundarias. El 50% de los pacientes en el síndrome nefrótico asociado a hipertensión arterial y hematuria microscópica y el 30% algún grado de insuficiencia renal. Normalmente los pacientes con la enfermedad primaria logran una remisión espontánea solo en el 5% de los casos. Y pacientes sin tratamiento, el 50% van a llegar a enfermedad renal crónica terminal en los siguientes 6 años. Listo. En cuanto a la patogenía de la enfermedad, pues el elemento central, digamos, es el daño en los podocitos. En este caso no es fusión, sino la pérdida. Estos podocitos se pierden hacia el espacio urinario, lo que deja al descubierto la membrana basal glomerular. Y el segundo evento es la activación de células epiteliales parietales en la cápsula de Bowman que van a migrar al ovillo glomerular para reemplazar estos podocitos que se perdieron o para desplazar a aquellos que no están cumpliendo su función. Una vez en el ovillo glomerular, las células son incapaces de secretar todos los factores de crecimiento que secretaban los podocitos, principalmente el factor de crecimiento endotelial vascular, lo que va a terminar generando una cicatriz, pues una esclerosis focal segmentaria. Esto además, pues digamos que ampliado por el... ¿Por qué? Ay, perdón. Por la activación de las células mesangiales. Por lo que, bueno, el hallazgo de los marcares de activación de estas células parietales es indispensable para hacer una distinción entre esta enfermedad y la enfermedad de cambios mínimos. Y bueno, en cuanto a la patología, históricamente se había dicho que los hallazgos encontrados en la glomerulosclerosis focal eran los mismos de la enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, se documentó que los pacientes con glomerulosclerosis tenían una evolución clínica más agresiva. A diferencia de la enfermedad de cambios mínimos, en la glomerulosclerosis focal se muestra una solidificación segmentaria en el ovillo glomerular. Y también se pueden observar cicatrices tubointersticiales que indican pues la enfermedad tubointersticial, lo que no es normal encontrar en una biopsia de un. Y también se pueden observar cicatrices. La esclerosis y los procesos cicatriciales son más frecuentemente observados en niños que en adultos. Según la histología, se divide en cinco subtipos de la glomerulosclerosis focal segmentaria que tiene una correlación clínico-histológica. El primero es la clásica que tiene que excluir los otros cuatro tipos. La periliar, donde la lesión esclerosante es próxima al hilo. La celular, que destaca un aumento en el número de células endoteliales, extracapilares y polimorfos nucleares. La lesión próxima al túbulo, pues es próxima al túbulo. Y la colapsante, que es un colapso generalizado de todos los glomerulosclerosis. Y finalmente en el tratamiento, pues también el tratamiento de elección es como primera línea la prednisona a una dosis de un miligramo-kilogramo día durante ocho a doce semanas. Si en este tiempo se produce una remisión significativa de la proteína un día, se puede continuar desescalonando a 0,5 miligramos-kilogramo durante seis a ocho semanas y se disminuyó la dosis hasta la suspensión total en otras ocho semanas. Pero si en este tiempo no se produjo la remisión de la proteinuria, se continúa el tratamiento hasta 16 semanas. La poca evidencia que existe hasta el momento no recomienda iniciar tratamiento, pues adicionar al tratamiento otro inmunosupresor. Más bien las pautas sí han mostrado que en pacientes con proteinuria no nefrótica podría iniciarse IECACIAR-A2, pues adicionado a la prednisona, en vez de iniciar otro inmunosupresor. Y en pacientes con resistencia o dependencia a los corticosteroides, encontramos la ciclosporina A, que es el medicamento que ha mostrado mejor eficacia en situaciones de resistencia en el síndrome nefrótico en el adulto, a dosis de 5 miligramos-kilogramo día, en niveles entre 130 y 180 nanogramos-mililitro. Listo. Ahora vamos a seguir con la glomerulonefritis membranosa. En cuanto a la epidemiología, representa del 25 al 30% de las causas de síndrome nefrótico idiopático en el adulto, siendo esta la causa principal en la población caucásica. Ya que en hombres hispanos la principal causa de síndrome nefrótico es la glomerulonefritis focalis segmentaria. Se presenta especialmente en población de la cuarta, quinta década de la vida. Y pues está la glomerulopatía membrana, es una patología en la que se evidencian depósitos de inmunocomplejos subepiteliales de forma difusa, engrosando la pared capilar glomerular. En esa foto de hematoxilina e osina, las flechas verdes señalan la pared capilar engrosada, pues ya más adelante vamos a profundizar en eso. Hasta dos tercios de los casos de glomerulopatía membranosa son de origen idiopático, donde no se pueden establecer causas del origen de estos depósitos. Y en un tercio de los casos existen asociaciones claras con enfermedades sistémicas como lupus, enfermedades reumáticas o nefropatía diabética. También se han establecido asociaciones en algunos individuos genéticamente susceptibles con eventos exposicionales infecciosos o tóxicos, como al virus de la hepatitis B o C o la exposición a AINES. Y pues se piensa que puede estar, estos procesos pueden estar involucrados con la evolución de este depósito de complejos inmunes, pero pues en esta charla nos vamos a centrar como en la glomerulonefritis membranosa primaria o idiopática, donde no hay ninguna causa obvia. En cuanto a la fisiopatología, Denise, puedes pasarla, por favor. En cuanto a la fisiopatología, es un proceso pues que recientemente se ha entendido y pues los primeros avances como del entendimiento de esta patología se dieron en los años 60's con estudios experimentales de un modelo de glomerulopatía membranosa en murinos que se llama la nefritis de Heyman y pues lo que hicieron en estos estudios fue inmunizar a ratones contra antígenos antipodocitos específicos. Entonces, el antígeno pues era, crearon anticuerpos antimegalina pues que es un antígeno expresado en los positos de los ratones y lo que observaron en la histopatología era que se formaban depósitos de inmunoglobulina G in situ en la porción subepitelial del capilar y esto formaba los depósitos de complejos inmunes en la porción subepitelial. Entonces, pues allí se activaba el complemento y por medio del complejo de ataque a membrana mediado por C5B9 se daba pues el resto de la cascada inflamatoria que finalmente alteraba la función de la membrana basal glomerular y esto ocasionaba la proteína urea en ratones. Sin embargo, en humanos pues se aceptaba digamos esto como un modelo análogo al proceso que ocurría en los humanos pero se desconocía el antígeno que podía causarlo. Hasta que en el 2002 pues ya comenzaron como estudios en humanos se realizó un estudio porque se comenzaron a presentar muchos casos de glomerulopatía membrana y en este estudio lo que se vio fue que las madres carecían hereditariamente de una proteína de los positos que es la endopeptidasa neutra y que los bebés sí tenían esta proteína expresada en los positos. Entonces las madres se sensibilizaban contra este antígeno y le transferían los anticuerpos a los bebés por lo que ellos pues nacían con un síndrome nefrótico y en las biopsias se observaba la glomerulopatía membranosa congénita. Este fue como el primer estudio que dio lugar a pensar que realmente en adultos ocurría un proceso similar de autoinmunidad como en los ratones y posteriormente en el 2009 se observó en otro estudio que en pacientes adultos con glomerulopatía membranosa habían anticuerpos tipo inmunoglobulina G circulantes y también depositados pues como adquiridos por biopsia renal depositados en el glomerulo específicos contra el receptor de fosfolipasa 2 se expresaban en los podocitos que es SCPLA-2R y que actualmente se sabe pues que este es el principal antígeno contra el cual se genera autoinmunidad representando hasta un 85% de los casos de las glomerulopatías membranosas y pues ya con el tiempo se han estudiado más antígenos como el STHS-7A es un dominio de trombospondina que representa hasta un 5% de los casos de autoinmunidad de las glomerulopatías membranosas. Hay casos muy raros donde hay anticuerpos circulantes contra ambos antígenos y hasta en un 10% de los casos pueden ser negativos para ambos antígenos y pues que tampoco tengan evidencia de otras causas secundarias lo que quiere decir pues que seguramente hayan otros antígenos en los podocitos que estén causando autoinmunidad en la glomerulopatía membranosa. Y pues lo que realmente causa el síndrome nefrótico como que es la principal manifestación clínica pues es la activación del complemento que es mediado por el complejo de ataque a membrana lo que mencioné ahorita y pues esto ocasiona todo un daño inflamatorio a raíz del papel citolítico de C5E9 en la membrana basal glomerular que va a generar la proteinuria no selectiva por pérdida de las propiedades de filtración tanto por carga como por tamaño pues que son propiedades que tiene la membrana basal glomerular. La proteinuria no selectiva pues quiere decir que pasan proteínas de alto peso molecular como las inmunoglobulinas. Y finalmente Danis, pásala por favor todo este proceso inflamatorio va a generar una sobreproducción de matriz extracelular alrededor de los depósitos de complejos inmunes que va a dar como resultado estos picos que se ven ahí que están señalados con las flechitas o spikes que son característicos de la nefropatía membranosa que es lo que pues hace el diagnóstico por biopsia. Entonces en la patología además de los picos las paredes capilares van a estar engrosadas van a tener un aspecto rígido y esos spikes o picos son formaciones pues que se ven en estadios un poco más avanzados al inicio pueden no evidenciarse tanto porque todavía no se ha establecido como tal el proceso de sobreproducción de la matriz extracelular y pues también se hacen estudios de inmunofluorescencia pásala por favor donde bueno pues ahí en la imagen vemos la imagen con una tinción específica para inmunoglobulina G en la imagen B es una tinción específica para el receptor de forfolipasados es decir pues para el antígeno y la imagen C es una tinción para ver el complemento específicamente el complejo de ataque a membrana entonces en cuanto a las manifestaciones clínicas el síndrome nefrótico es la presentación clásica pues con las características en el 80% de los casos con las características que ya menciono dana, edema, polvuminemia proteinuria no selectiva lo de no selectiva es importante es característico de la de la hemisropatía membrana esa la hipolipidemia y eventos tromboembólicos que hasta en el 40% de los casos puede presentarse con una trombosis de la vena renal hasta en el cuarto en el 40% de los casos puede haber hematuria microscópica asintomática y hasta el 30% de los casos se ha asociado con una insuficiencia renal terminal a los 10 años después del diagnóstico los factores que empeoran el pronóstico son una proteinuria importante persistente mayor a 8 gramos al día un grado importante de fibrosis tubulo intersticial en el momento del diagnóstico y que el paciente ya tuviera hipertensionarte como comorbilidad en cuanto al tratamiento pues el tratamiento conservador es el más recomendable con un IEC y un ARA2 puedes pasarlo en casos de proteinuria moderados que sea menor a 4 gramos al día cuando no hay respuesta al tratamiento conservador o pues que no haya como una remisión espontánea o no haya una mejora de la proteinuria es cuando ya se piensa en el tratamiento específico que puede hacerse con un ciclo de ciclosporina o tacrolimus o con prednisona y ciclofosfamida durante 6 meses y pues también el tratamiento aislado con corticosteroides no induce efectos favorables entonces por eso es que se combina bueno ya pasamos a la glomerulonefritis por inmunoglobulina esta es la forma de glomerulonefritis más común tiene su mayor incidencia en pacientes en su segunda tercera década de la vida principalmente en pacientes masculinos y se caracteriza por depósitos mesangiales difusos de inmunoglobulina y por esto mismo su diagnóstico se hace pues con técnicas de inmunofluorescencia específica para inmunoglobulina entonces acá en esta imagen podemos ver un patrón pues que es completamente diferente al que acabamos de ver de glomerulopatía membranosa en el anterior los anticuerpos se depositaban en las paredes capilares mientras que acá en esta glomerulonefritis por inmunoglobulina es un patrón de depósito pues completamente mesangial en cuanto a la fisiopatología recordar que la inmunoglobulina es la inmunoglobulina que está presente en las mucosas y en las secreciones y pues existen dos clases dos subclases de inmunoglobulina que son la subclase 1 y la 2 y la que está asociada a la glomerulonefritis por inmunoglobulina es la subclase 1 entonces esta inmunoglobulina de subclase 1 normalmente presenta una zona con azúcares o glicosilados sin embargo lo que se ha visto es que en los pacientes con esta glomerulonefritis son complejos inmunes tanto circulantes como por depósito con una inmunoglobulina de subtipo 1 que está alterada en esta zona de glicosilación entonces es una zona que es deficiente de galactosa y asociado a esto pues también se ven anticuerpos tipo inmunoglobulina G circulantes que son específicos para esta zona alterada es decir esta alteración pues está creando una autoinmunidad una respuesta inmune en el cuerpo entonces pues eso es lo que se entiende actualmente de la fisiopatología de la glomerulonefritis por inmunoglobulina y digamos que en la literatura clásicamente se describe como un proceso de dos pasos como de dos hits lo ponen pues que el paso 1 sería puedes pasarla por el paso 1 sería una producción alterada de la inmunoglobulina subtipo 1 por parte de las células inmunitarias con una consecuente circulación anormal de este antígeno y el paso 2 pues sería una sobreproducción de anticuerpos específicos para este antígeno entonces pues estos son los dos pasos que se entienden hasta ahora de la patogénesis sin embargo no se conoce con precisión pues si es un de los linfocitos si es un problema en la glucosilación si se trata de factores epigenéticos de causas multifactoriales pues hay muchas hipótesis como alrededor de todo este proceso y o pues si se trata directamente de cuál es el problema pues con la generación de la inmunoglobulina A1 pobremente galactosilada y pues o si se trata de factores inmunológicos directamente pues que generan como más anticuerpos de los que deberían generarse frente a este antígeno y igualmente pues los mecanismos responsables de la deposición de inmunoglobulina A1 a nivel mesangial y pues cómo se causa la lesión renal tampoco son tampoco está bien entendido no es bien no es bien entendido porque si esto está circulando estos complejos inmunos están circulando como es que llegan al riñón y pues se depositan directamente en la región mesangial lo que se sabe pues actualmente es el papel del complemento el complemento es muy importante en casi todas estas patologías y pues este es directamente este es precisamente el desarrollo lo que lleva al desarrollo de la lesión renal y se sabe pues que la vida de las lectinas específicamente es la más involucrada en la patogénesis de esta enfermedad en cuanto a la patología pasala porfa es una glomerulopatía que es realmente pues muy variable puede debutar con glomerulos de aspecto normal o pues con cualquier tipo de lesión proliferativa o esclerosante la lesión predominante hasta en un 60% de los casos es la proliferación mesangial donde pues ahí en esta imagen observamos la hipercelularidad en la región mesangial otros patrones menos comunes pueden ser lesiones mesangiales focales y segmentarias y en otros casos puede haber proliferación endocapilar focal y segmentaria lo que pues como las actualizaciones más recientes frente a esto es que realmente pues esto es como una clasificación acerca de la gravedad de la progresión entonces el orden de la progresión sería como que primero se da una presencia de hipercelularidad mesangial posteriormente la glomeruloesclerosis segmentaria y finalmente pues ya la fibrosis o la atrofia tubular es como la clasificación histopatológica más reciente las manifestaciones clínicas hasta en un 50% de los casos tienen hematuria macroscópica asintomática y pues con estos episodios de maturia suelen estar asociados digamos que es lo que se ha visto con una relación temporal con infección de vías respiratorias superiores también puede desarrollarse una falla renal aguda durante estos brotes de maturia y hasta en un 40% de los pacientes los pacientes que presentan hematuria microscópica también pueden presentar hipertensión arterial y un 20% de los casos pues desarrollan insuficiencia renal crónica al cabo de 20 años el tratamiento realmente no está como muy bien establecido es esencialmente con prednisona está indicado en las formas clínicas pues de que presentan síndrome necrótico sin embargo sigue siendo como un tema de controversia y pues no está muy bien establecido y bueno la glomerulonefritis membrano proliferativa es una entidad que representa del 7 al 10% del total de las glomerulonefritis la forma primaria tiene su mayor incidencia en niños de 8 a 16 años y en adultos pues son más frecuentes las formas secundarias que están asociadas a procesos inflamatorios crónicos ya sean infecciosos o autoinmunitarios entonces en la glomerulonefritis membrano proliferativa se ve un patrón de grosan tanto subendoteliales como es con proliferación lesangial de forma generalizada en casi todas las glomerulones y hay un aumento de la celularidad y de la matriz lesangial y pues esto produce una acentuación del aspecto lobular del penacho glomerular y por eso también se ha recibido el nombre de glomerulonefritis lobular entonces en esa foto pues vemos precisamente ese aspecto lobular del penacho actualmente la clasificación de esta patología ha cambiado se clasifica según estudios de inmunofluorescencia glomerulonefritis membrano proliferativa mediada por complejos inmunes y la mediada por el complemento y cuando no se demuestra que esté mediada ni por inmunocomplejos ni por el complemento se asocia a microangiopatía trombótica entonces pues para mencionar rápidamente la clasificación anterior porque es la que yo creo que la mayoría conocemos pues es una clasificación totalmente histológica que era lo de la glomerulonefritis membrano proliferativa tipo 1, 2 y 3 en la tipo 1 se describían depósitos subendoteliales en la tipo 2 es también llamada la enfermedad de depósitos densos que son depósitos en la membrana basal glomerular y la tipo 3 son depósitos subendoteliales y subepiteliales esta clasificación antigua pues servía para hacer el diagnóstico patológico pero realmente no era muy útil clínicamente para entender la fisiopatología de la enfermedad entonces primero tenemos vamos a explicar un poco la la que está mediada por inmunocomplejos estos complejos inmunes son el resultado de enfermedades crónicas del paciente como enfermedades autoinmunes infecciones crónicas o paraproteinemias dale siguiente por favor que dan como pues dan como origen ay bueno dan como origen pues antígenos y complejos inmunes circulantes este tipo pues la que está mediada por inmunocomplejos es el tipo más común en adultos y pues esas son las causas que están ahí son las causas más comunes de glomeruloneofritis membrana proliferativa de tipo de inmunocomplejos la más común siendo el lupus el síndrome de Sjogren la artritis reumatoidea las infecciosas la hepatitis B y C y de las paraproteinemias la gamapatía monoclonal de significancia indeterminada actualmente lo que se sabe pues es que una de las complicaciones más importantes de esta última es que puede progresar hasta una falla renal aún más que la progresión a mieloma múltiple pues que clásicamente se ha descrito en esta patología por el otro lado también tenemos la glomerulonefritis membrana proliferativa mediada por C3 pues que incluye la enfermedad por depósitos densos dale siguiente por favor y otra vez ay no bueno no no sé qué pasó pero bueno entonces en esta última la que está mediada por el complemento pues realmente lo que se sabe también es muy poco básicamente son mutaciones asociadas al complemento entonces se crean autoanticuerpos contra C3 convertasa autoanticuerpos contra el factor H autoanticuerpos contra el factor B del complemento pueden haber directamente deficiencias de factores del complemento se conocen deficiencias de la properdina entonces pues digamos que esta es como la explicación autoinmunitaria que más se conoce hasta el momento que no se sabe bien si son mutaciones adquiridas o genéticamente congénitas y pues esto genera los autoanticuerpos contra estos factores del complemento se da la deposición de estos productos del complemento en el mesangio y en la región subendotelial desencadenando la inflamación glomerular y pues se produce la glomerulonefritis membrana proliferativa y pues cuando no no se evidencia como que sea por ninguna de estas dos se asume que que puede ser una manifestación renal de una microangiopatía trombótica entonces dale siguiente en esas fóticos pues vemos bueno no aparece y bueno en cuanto a las manifestaciones clínicas en la glomerulonefritis membrana proliferativa cursa como un síndrome nefrótico en la mitad de los pacientes y en un 25% se presenta proteinuria y hematuria asintomática y en otro 25% puede cursar con un síndrome nefrítico y también puede aparecer hipertensión arterial en cuanto al tratamiento al igual que en la anterior pues no se encuentra bien definido importante iniciar acá el tratamiento general con IECA y ARADOS y se utiliza prednisona para el tratamiento del síndrome nefrótico en niños sin embargo en adultos pues no se recomienda el uso de prednisona y la utilización de inmunos opresores como la ciclofosfamida pues no ha mostrado resultados favorables bueno la glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa ocurre en diferentes desórdenes más frecuentemente en infecciones en la nefritis lúpica y en la nefropatía por IECA y aunque la patogénesis de estas alteraciones es muy variable generalmente está mediada por mecanismos inmunes pues en esta presentación por practicidad nos vamos a referir a la glomerulonefritis proliferativa endocapilar posinfecciosa pues este patrón va a afectar principalmente a la población infantil y está relacionada a la infección por estreptococcus piógenes en faringe o en piel digamos que hay algunas cepas que son consideradas nefritogénicas pero pues digamos que la incidencia de la glomerulonefritis varía ampliamente incluso en infecciones con la misma cepa por eso se considera que hay factores predisponentes individuales posiblemente genéticos que interfieren en la patogénesis de la enfermedad la lesión glomerular que ya vamos a describir más adelante no está asociada como tal a la infección directa por el microorganismo sino es debido a una formación de complejos inmunes se han postulado dos antígenos estreptocóxicos que se involucran en la patogénesis que son la exotoxina B y el receptor de plasmina existe un periodo de latencia que se da entre la infección y el desarrollo de la glomerulonefritis que oscila entre 7 y 21 días para la faringitis y entre 14 y 21 días para las infecciones cutáneas y pues es importante tener en cuenta este periodo de latencia porque digamos que es el factor de diferenciación clínica en los episodios de hematuria porque pues estos también se presentan en la nefropatía por IgEA asociado a faringitis pero en la nefropatía por IgEA se dan la primera semana desde el inicio de la infección bueno la presentación la presentación clínica digamos que no 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 es ahí donde estaba gracias la presentación es muy variable y digamos que está entre un síndrome nefrítico agudo que es de gravedad variable y está desde casos asintomáticos hasta una insuficiencia renal u oliguria en los laboratorios en las fases iniciales vamos a ver hipocomplementemia transitoria especialmente a expensas de C3 en el 80% de los pacientes y con frecuencia se detectan títulos de antiestreptolicina O también van a ver aumento de la UN y la creatinina vamos a observar hematuria con eritrocitos dismórticos y cilíndricos hemáticos y una proteinuria leve que es severa o en rango nefrótico en 5 a 10% de los casos siguiente bueno respecto a la histopatología vamos a observar glomerulos grandes con una notoria hipercelularidad en el ovillo y una disminución o pérdida aparente de las luces capilares porque hay una proliferación endocapilar de neutrófilos el compromiso suele ser global y difuso y digamos que por la variabilidad del origen celular se observa como núcleos de diferente forma y diferentes tamaños como observamos en esta fotografía entonces pueden ser células mesaniales endoteliales linfocitos bueno diferentes en algunos casos vamos a observar unos depósitos redondeados en la parte externa de la pared capilar que se definen como jorobas o homes digamos que este hallazgo es muy patognómico de esta enfermedad pero pues se puede digamos que hallar en otras glomerulopatías bueno en esta imagen como ya les comentaba nosotros vemos un glomerulo que tiene pues una marcada proliferación celular global que obstruye las luces capilares pues como ya les mencionaba los núcleos son muy heterogéneos entre sí y hay muchos polimorfos que son los que están proliferando las luces capilares siguiente por favor en esta foto en esta foto digamos que lo que vemos es también pues aquí también se ve la hipercelularidad y el aumento que hace que la lorularidad del ovillo como que esté más marcado siguiente y en esta foto que está con tricómico vemos los grandes depósitos subepiteliales que ya les mencionaba que se llaman como jorobas o homes son los señalados por las flechitas verdes y por siguiente por favor por inmunofluorescencia lo que vamos a ver es un patrón de tensión granular gruesa para C3 en las paredes capilares siguiente por favor bueno la mayoría de los niños afectados se van a recuperar espontáneamente digamos que el cuadro va a tener una autorresolución en pocas semanas en los adultos el pronóstico es un poco menos favorable algunos pacientes van a quedar con algunas anormalidades persistentes de la función renal pero pues digamos que los factores pronósticos más importantes son la proteinuria en rango nefrótico y la oliguria severa pues que están asociadas a peor pronóstico respecto al tratamiento consiste en medidas de apoyo inicia por la restricción de agua y sodio un aporte calórico adecuado se recomienda dar diuréticos tiacídicos o de asa que suelen controlar la sobrecarga hídrica y la hipertensión entre un 30 y 45% en fase aguda van a requerir antihipertensivos y digamos en esta en esta glomerulopatía no hay pruebas que apoyen el uso de agentes inmunosupresores a menos que se demuestre una proliferación extracapilar que es el patrón que digamos que vamos a ver a continuación siguiente programa y bueno la glomerulonefritis proliferativa extracapilar no es una enfermedad específica sino es una manifestación histológica de daño glomerular muy severo entonces como dice ahí es el patrón de la glomerulonefritis rápidamente progresivas histológicamente se va a caracterizar por semilunas que ya más adelante vamos a ver qué significa y clínicamente por un deterioro un deterioro rápido de la función renal bueno varias enfermedades glomerulares pueden producir este cuadro clínico patológico porque pues varias de las enfermedades que ya nos contaron las compañeras pueden presentar las semilunas que les comentaba y bueno la clasificación se da de acuerdo a las características inmunopatológicas son tres tipos el primero se da en el 20% de los pacientes y es debido a anticuerpos antimembrana basal glomerular que están dirigidos contra la cadena alfa 3 en el dominio no colagenoso C terminal del colágeno tipo 4 tiene dos picos el primero es entre la segunda es el primer pico y más importante es entre la segunda y tercera década de la vida predominantemente en varones y clínicamente se va a presentar con lo que antes se llamaba como síndrome de gutaschur y es un síndrome pulmón-riñón entonces va a estar dado por hemoptisis o síntomas pulmonares y digamos que el daño renal rápidamente progresivo el segundo pico menos importante es entre la sexta y séptima década de la vida predominantemente en mujeres y suele estar limitado al riñón el tipo 2 está en el 40% de los pacientes es mediado por inmunocomplejos es la más común en la población infantil se asocia a procesos autoinmunes infecciosos y pues a otras glomerulonefritis como les comentaba el tipo 3 es en el 40% de los pacientes también es denominada pausa inmune y es en la que no hay ni depósitos de inmunoglobulinas o complemento en el glomerulo es más común en los adultos en edad avanzada y digamos que esta se subdivide en dos tipos en la asociada anticuerpos citoplasmáticos antimetropílicos que se relaciona con poliangitis microscópica granulomatosis con poliangitis granulomatosis idosinofílica con poliangitis o vasculitis imitada al riñón y en segundo están las no asociadas a ANCAS que sería pues es la menos común en más o menos el 5% y es la glomerulonefritis proliferativa extracapilar idiopática siguiente por favor bueno entonces respecto a la enfermedad antimembrana basal glomerular se va a presentar como ya les comentaba como un síndrome riñón pulmón y fisiopatológicamente lo que va a pasar es que cuando los anticuerpos se ligan a esa membrana basal van a activar complemento y las proteasas y pues eso va a producir un daño en esa membrana basal y digamos que como en todas estas enfermedades no es muy claro pero lo que se cree es que se liberan proteínas al espacio urinario y eso facilita la formación de las semilunas que tanto les he comentado pues también los linfocitos inducen una migración de macrófagos y neutrófilos y pues ahí intervienen otras interleuquinas interferon gamma que pues también contribuyen a la formación de esa semiluna bueno la tipo 3 que es la pausinmone es un deterioro rápido se va a presentar como un deterioro rápidamente progresivo de la función renal con hematuria proteinuria hipertensión arterial entonces bueno como les comentaba el 90% van a ser anca positivo son muy raros los casos de idiopática pues digamos que los anca bueno los anca digamos que son dos el anti bueno sí el papel de los anca como que no está muy claro en la enfermedad pues ahí hay dos principalmente el antimiloperoxidasa y el de contra la proteínasa 3 el primero va a dar un patrón de tensión perinuclear y el segundo un patrón de tensión citoplasmático esta enfermedad digamos que también puede presentar una afectación extrarenal unos síntomas constitucionales fibra artralgias mialias cúrpura neuropatía todas estas se relacionan más como con la vasculitis de origen el pronóstico el como el factor pronóstico más importante es el nivel de creatinina al inicio del tratamiento y las características histológicas de la enfermedad que ya les voy a explicar un poco más entonces esta también es una proliferación celular y fibrosa que va a ocupar el espacio de Bowman desde su cápsula el compromiso va a ser global y difuso y extracapilar se refiere pues a que está por fuera de los capilares del ovillo glomerular entonces vamos a ver una glomerulonefritis con lesiones necrotizantes focales o difusas y pues está acompañado de las semilunas que pues tanto les he comentado bueno cuál es la definición de esas semilunas y es que es la presencia de al menos dos capas de células que estén llenando total o parcialmente el espacio de Bowman las semilunas van a estar formadas por una proporción variable entre células epiteliales y monocitos esto se va a asociar a una ruptura de la pared capilar que ya les comentaba y la liberación de la fibrina en el espacio urinario digamos que las semilunas pueden evolucionar a una fibrosis que daría una semiluna fibrosa o desaparecer por apoptosis no hay un acuerdo como universal sobre el porcentaje de glomerulos que deben tener para poderlo llamar una glomerulonefritis extracapilar algunos textos hablan de un 50% otros de un 30% pero pues digamos que lo que se sabe es que entre mayor porcentaje de semilunas más agresivos se espera que sea el comportamiento clínico entonces en la foto vemos la cápsula de Bowman que está señalado con las flechas azules y señalado con las flechas verdes vemos una proliferación de células grandes que va a ocupar el espacio de Bowman es una semiluna epitelial circunferencial y con las flechitas rojas vemos el ovillo que está pues comprimido por las células siguiente por favor aproximadamente un 90% de los pacientes va a responder a un tratamiento inmunosupresor agresivo usualmente se da ciclofosfamida y esteroides la tasa de remisión completa es de un 75% digamos que también en algunos casos severos se puede hacer la plasmáferisis en la enfermedad antimembrana basal glomerular el pronóstico es un poco peor que en la glomerulonefritis por complejos inmunes y en la ponsa inmune y alrededor de la mitad de los pacientes con esa anti-MVG va a desarrollar la falla renal terminal después de que el paciente hace la remisión completa puede hacer episodios de recidiva incluso años después del evento inicial digamos que otro factor pronóstico importante es la rapidez con la que se instaura el tratamiento porque si no pues el 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 riesgo de progresión e insuficiencia renal es elevado incluso 40% con un tratamiento más agresivo siguiente por favor bueno ahora vamos a hablar porque del tratamiento general porque conjuntamente con el tratamiento que ya hemos comentado de cada una de las glomerulopatías digamos que se debe plantear un tratamiento a los síntomas que va a presentar según la manifestación clínica de cada paciente siguiente por favor bueno primero en los casos de hipertensión arterial se va a restringir la ingesta de sal cuando hay síndrome nefrótico se recomienda entre 2 y 4 gramos por día y pues digamos que la restricción de los líquidos sobre todo es cuando hay casos de edema importante en cuanto a la ingesta de proteína se recomienda una dieta de 1 gramo por kilo por día cuando hay insuficiencia renal se debe restringir a un máximo de 60 gramos por día y pues los factores generales el control de la obesidad dejar de fumar e incluir ejercicio regular en su estilo de vida respecto a la hipertensión arterial pues sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular y también digamos que va a determinar el progreso clínico de la enfermedad entonces si hay proteinuria los fármacos indicados son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 ¿cuáles van a ser las metas de control? 130-80 milímetros de mercurio cuando hay insuficiencia renal y 125-75 cuando la proteinuria es superior a un gramo cada 24 horas digamos que si no se alcanzan las metas con estos medicamentos está indicado incluir otros antihipertensivos siguiente por favor bueno como ya les comentaba la proteinuria se maneja principalmente con el IECA y el ARA y pues digamos que se va a actuar en las dos partes ¿cuál es la meta? menos de 0.5 gramos por día pues bueno digamos que se ha hablado de las de las ventajas del doble bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona y porque los aldosterónicos también se ha determinado que tienen un efecto antiproteinórico pero en los casos en los que hay insuficiencia renal importante se debe vigilar los niveles de potasio la hiperlipidemia es un trastorno muy frecuente en las glomerulonefritis que acusan con síndrome nefrótico y se da por un aumento de la síntesis hepática de lípidos y de apolipoproteínas el tratamiento digamos en las que hay una hiperlipidemia transitoria el tratamiento dietético es la medida que está indicada pero en las demás se dan estatinas porque la hipercolesterolemia va a ser la anomalía más frecuente siguiente por favor cuando un síndrome nefrótico se presenta con un edema importante se recomienda utilizar diuréticos de asa furosemida o torasemida y cuando hay anazarca o cifras de albúmina inferiores a 2 gramos por decilitro se puede infusionar albúmina y furosemida intravenosa cuando la respuesta es como escasa se pueden asociar diacidas y antiaglosterónicos respecto a las complicaciones tromboembólicas es una de las complicaciones más graves del síndrome nefrótico y digamos que es bien variable la incidencia está entre un 5 y un 60% de los pacientes más grave cuando hay albuminemia severas de menos de 2 gramos por decilitro por lo tanto la profilaxis antitrombótica está indicada sobre todo en los pacientes que digamos que tienen indicado un reposo importante y pues ante cualquier episodio trombótico se inicia pues el tratamiento anticoagulante pues que no es el punto de estado siguiente por favor ah creo que esa ya es la última sí entonces creo que eso sería todo muchas gracias a todos por estar aquí por pues ponernos cuidado por entrar y pues cualquier aporte cualquier pregunta pues quedamos atentas gracias gracias bueno creo que no hay preguntas entonces recuerden que los videos que han grabado subidos al canal de youtube ya la otra semana vamos a empezar a subir los videos del ciclo de nefrología pues cualquier cosa nos encuentran en las redes sociales muchas gracias y así están a la próxima charla que es el viernes o el sábado adiós